Fíjate que al hacer el ejercicio nosotros somos una parte respiración, una parte concentración y una parte fuerza física, pero ¿quién manda el cuerpo? Entonces la gente dice yo, ¿y quién es yo? Entonces el cuerpo la manda la mente, ¿y quién manda la mente? La respiración. El cuerpo de la respiración es muy importante. Yo siempre veo en el gimnasio que tú le das muchos consejos a las personas con la respiración. Veo que hay gente que de repente, yo soy de los que respira efectivamente, cuando entreno ahí, entreno con mi familia, y le doy una gran importancia a eso. Pero ¿por qué? O sea, tanto a nivel físico, de oxigenación y tal, y a nivel mental, cuéntanos por qué es tan importante hacer la respiración en todo tipo de ejercicios. No solo en el yoga, sino haciendo pesas, corriendo, tal. Sí, lo que pasa es que la respiración es algo tan sencillo, es que la vida realmente es sencilla, pero lo hemos complicado. Entonces todo va a lo sencillo. Aquel empresario que trabaja todo el tiempo, que está en su oficina, el fin de semana decide irse al campo a lo sencillo, a la naturaleza. Bien, lo que pasa es que la respiración, como es tan fácil, no vemos el aire, no vemos el oxígeno, y es algo mecánico que hacemos. Sin ello no podríamos vivir, porque uno puede vivir sin alimento 20 días, 30 días, no sé, tal vez un poco más. Sin agua, 3, 4 días, pero sin respiración a los 2 minutos, pues no podemos existir. Bien, entonces la respiración es algo fundamental en la parte de nuestra vida. Por eso te dicen cuando tú estás preocupado o nervioso, respire, respire tranquilo. Entonces al respirar, nuestros pulmones toman el oxígeno que manda el cerebro, y el cerebro en su estancia, en el cuerpo, mantiene ese equilibrio cuando recibe oxígeno. Por eso lo del COVID fue tan fuerte, porque la gente no podía respirar, y pues ocasionaba muchos daños. La respiración es fundamental para todo, atletas, trabajadores, tú vas caminando y vas manteniendo tu ciclo respiratorio y caminas mucho más. Es la vida, es la energía, es que uno respira energía cuando inhala y exhala esa limpieza que se hizo en el cuerpo. Entonces es tan importante eso, en la meditación ni se diga. Lo que pasa es que como es algo tan fácil que lo hacemos tan mecánicamente, muchas veces no sabemos respirar. Hay respiraciones diafragmáticas, respiraciones desde el plexo. Entonces es muy importante la respiración porque forma parte de la vida, del entrenamiento. Y ahora te diré cuáles considero yo que son las etapas del entrenamiento. ¿Qué es un entrenamiento? ¿Qué es un entrenamiento?